El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Clasificación B Y porque el fin de semana mi estimado Miguel Antonio Herrada, ilustre invitado que tengo hasta ahora, estábamos haciendo y tomándonos un café acá en este espectacular sitio en la Plaza de Bolívar. El fin de semana para Marisales estuvo maravilloso. La selección Caldas dio buena cuenta del Valle e históricamente nunca la había eliminado en la categoría infantil. La categoría juvenil ya la había eliminado en su momento siendo campeón del equipo de Javier Suárez Agudelo y del propio Acuña que ya nos dejaron de esta tierra infortunadamente. Y también la competencia Oro y Paz que terminó con lujo de detalles en la capital caldense. Ríos de gente, tremendos deportistas y una competencia internacional que terminó en el barrio Chipre. Y el 11 Caldas porque Miguel Antonio Herrada es un hijo de esta tierra y sobre todo del propio Blanco Amado de Colombia. Miguel, qué gusto saludarlo, bienvenido a Endegira. ¿Cómo le va? Rosbel, un saludo muy cordial para todos los televidentes y un orgullo estar acá en tu programa compartiendo todas estas excelentes noticias que se representan para nuestra ciudad maravillosa que es Manizales. Y porque si alguien lleva en su ADN el deporte es Miguel Antonio Herrada, un hombre que fue futbolista profesional, un tremendo deportista, Miguel, desde niño, la pelotica y qué más. Siempre, siempre, el fútbol representado en las regiones de Caldas, compitiendo a nivel nacional e internacional y siempre con los torneos que se representaron acá en Manizales después de que nos retiramos como futbolistas profesionales. Y ahora compartiendo como director técnico en las diferentes canchas de nuestra hermosa ciudad. Son generaciones distintas en las redes sociales que nos ven, en YouTube, en Facebook y en el canal 104 de Claro, pero Miguel, ¿en qué equipo jugó usted? Bueno, siempre acá hubo una temporada importante con el Cristal Caldas, Once Caldas, en esa época de seis años, luego pasé al Deportivo Cali donde estuve dos años representando los colores del verde, luego pasé al Deportivo Cali donde estuve compartiendo con los amigos Oscar Cordo, Jorge Bermúdez, Carlitos Peláez en su momento, un gran compañero que hoy en día se encuentra en el cielo y obviamente también Santa Fe, estuve en la época en Bogotá con Carlos Alberto La Fiera Gutiérrez y compañeros importantes como el Tren Valencia en su momento. Y recordar como no la Copa de la Paz del año 1983, de esas victorias épicas, maravillosas que tuvo el equipo de Once Caldas en esa parte del siglo. Indudablemente, sí, un partido donde teníamos que ir a remontar un resultado importante en la ciudad de Barranquilla, en el antiguo estadio Romelio Martínez donde tuvimos la oportunidad de ganar 2-0 con goles de Mario Alberto Bianchini, el segundo lo hice a los 30 minutos del segundo tiempo donde nos dio la oportunidad de ganar el torneo de La Paz y traer un recuerdo muy importante para la ciudad de Manizales y el departamento. ¿De esa nómina, qué recuerda? Grandes jugadores, un arquero impresionante que se veía en su época adelantado, era un arquero libero como Carlos Alberto Munuti, Fernando El Pecoso Castro en su momento que ya se retiraba como jugador profesional que nos daba una capacidad y una experiencia importante. Estaba Alexis García, Panelo Valencia, jugadores de acá de la tierra que tenían la oportunidad en su momento de debutar como jugadores profesionales. Mario Alberto Bianchini, jugadores espectaculares que llegaron en su momento. Y que respaldaron una institución grande como la de Lonce Caldas. Qué bueno, una Copa de la Paz bien lograda con Américo Hernán Pérez, usted lo cita. Una tremenda nómina como la que tenía el Junior con Andrea Carnevali. Estaba Julio Miranda, estaba el Patón Bausa. Tremendos jugadores que era como la épica batalla de David y Goliat. Sí, indudablemente, nadie va a un peso por ese acontecimiento que ocurrió en 1983 y que indudablemente la ciudad se volcó como lo hizo el día anterior con la situación de la vuelta de ciclismo acá que aconteció ayer en Manizales. Entonces, hubo un recibimiento espectacular donde la gente se comportó a la altura. Miguel, recordándose a época suya de futbolista, es de los pocos casos que se dan en el mundo de que el abuelo fue futbolista Antonio Rada, su hijo fue futbolista Miguel Antonio Rada y su hijo Michael Rada también le pegó la pelota. Sí, indudablemente hay una generación importante del abuelo hasta el nieto, donde nos queda siempre esa dicha y el respeto primero como personas y luego como deportistas de representar el fútbol colombiano. Miguel, ¿ha notado una evolución en el Once Caldas o una involución? Bueno, importante y que cada hincha del Once Caldas recordará lo que fue la Copa Libertadores y que la extrañamos tanto ver un estadio casi siempre lleno, colmado de sus verdaderos hinchas y que últimamente en los últimos años no se ha podido representar igual. Tiene un nuevo inicio y afortunado este año con el técnico Boder, Dios quiera que las cosas sigan mejorando para el bien y para toda su hinchada que es lo importante, somos propios hinchas también del Once Caldas toda la vida y amamos a nuestro equipo del alma, el blanco blanco. ¿A qué está dedicado Miguel Antonio Rada y qué sorpresa trae para Manizales? No, siempre, siempre la situación del fútbol, conectado con el fútbol, los diferentes municipios de Caldas, enseñando todo lo que nos representó esta hermosa pasión del fútbol y viene un proyecto importante, tengo familia en San Andrés, el presidente de la liga, el cual viene para este año a traer un equipo de allá de la isla para representar acá en el torneo Villamaría con el gran amigo Guillermo y obviamente esto le va a dar mucho más impulso a Manizales para que todos los eventos deportivos importantes que tiene. Qué bueno, nos alegra mucho Miguel. ¿Hoy en día su rol es más administrativo o está en la parte de dirección técnica Miguel? Dirección técnica, me encanta formar tanto al jugador como a la persona, hoy en día todos sus valores que llenan a estos muchachos y se representan, que los ve uno y que agradecen de todos los buenos consejos que pueden transmitir tanto como lo deportivo como lo personal. ¿Cuál ha sido el mejor jugador del departamento de Caldas? ¿Qué ha dado esta tierra? Ojo, impresionante, jugadores importantes que pasaron por los equipos profesionales como Posillo, como Panelo, como La Fiera, grandes jugadores que eran de acá de la tierra, representaban dignamente al jugador caldense. No me mencionó los recientes, ni al Quinsoto, ni a otros. Obviamente él quien está en la historia. Michael no alcanzó a jugar tanto profesional a raíz de sus lesiones, pero visoraba como un jugador muy importante para el fútbol colombiano y jugadores que la tierra tiene que volver a producir para que el sentimiento del hincha caldense, ver un jugador de la tierra, representando los colores del once caldas, estén siempre vigentes. Un hombre técnico como usted, rico en la parte técnica cuando jugaba fútbol. ¿Se está practicando buen fútbol hoy día, Miguel? ¿O es más el negocio y el comercio que la parte técnica y de pronto el espectáculo? Roosevelt es un fútbol muy atlético hoy en día, muy atlético. Ya la técnica que se veía años atrás ha depurado y obviamente el jugador ya más práctico y más atlético. Obviamente lo representa en el fútbol de hoy en día a nivel mundial, pero cuando vemos jugadores talentosos siempre nos maravillamos con el buen fútbol que añoramos. ¿Cómo ve la era de Uber Boer con el once caldas? Bueno, importante el inicio que tiene de los partidos ganados y jugando bien al fútbol. Dios quiera que sigamos en esta tónica para que pueda representar y sus hinchas lleguen nuevamente al estadio. Comprometido con los televidentes para que nos acepte un café más adelante y de partir, media hora lo merita usted, Miguel, porque es una cajita de música llena de sorpresas y sobre todo que en su ADN el fútbol, como siempre, como lo jugó, lo vive y lo habla. Siempre con mucho cariño, siempre y con mucho respeto en esta ciudad que adoramos con todo el alma. Miguel Antonio Rada, tremendo invitado acá en el canal 104 de Claro en Deporteando TV. Pausa y volvemos. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Venga capital de Leje. Secretos de un verdadero rondealtura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Inigualable. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda. Y seguimos en De Gira, en Deporteando TV, a esta hora, por supuesto, con la mejor información deportiva y con el tema del once de caldas, porque es que si Pereira ganó, y lo hizo con argumentos apretados, pero lo hizo en la primera B, en la primera A, el equipo blanco ganó dos goles por uno en condición de visitante. ¿Cómo dio ese triunfo? Le pregunto a un líder natural, deportivo, un tremendo hombre con poder de convocatoria de Villamaría, pero es de la zona metropolitana. Guillermo Arias, bienvenido a De Gira, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Roosevelt y a todos los televidentes de Deporteando y De Gira. Muy agradecido, muy bueno, creo que el once de caldas nos está llenando de esperanzas, porque vemos un equipo que ya se refleja el trabajo del técnico, y pienso que con respecto a lo que se venía teniendo del año pasado a lo que se tiene ahora, yo pienso que hay un giro bastante interesante, un revolcón que va para bien del fútbol y del once de caldas y de nosotros los de la ciudad que hemos sufrido tanto en los últimos años. Indudablemente que sí, es que eso de sufrir, usted lo dice y es con argumentos y con cifras, cuatro últimos torneos, no hemos clasificado a nada, no hemos ganado nada, épocas aciagas con Torrente, con Hernán Lisi, algo se clasificó con Sache Escobar, y ahora con el técnico Uber, como que hay una luz al final del túnel, porque lo de Maturana fue una verdadera pesadilla, Guillermo. Sí, tristemente nos llenamos de expectativas con Francisco Maturana, por lo que había hecho en su primera etapa, pero la verdad que no todas las segundas partes son buenas, y esta fue una parte muy aciaga para la ciudad y para el once de caldas. Por fortuna, como dice el cuento, cesó la horrible noche y ya se ven llegar, como dice usted, se ve la luz al final del túnel, y pienso que con este equipo nos vamos a reeditar viejas épocas muy buenas que tuvo el once de caldas. Usted que tiene ese perfil de dirigente deportivo y exitoso, gran secretario de la Liga Caldense de Fútbol, maneja el mejor torneo de la zona metropolitana por encima de cualquiera, que es el torneo de Villamaría, ¿qué ha pasado con los directivos? ¿Por qué no se acierta en la contratación de técnicos y jugadores? ¿O a qué le atribuye las últimas malas campañas, Guillermo? A ver, yo pienso que de pronto sí han hecho un esfuerzo, uno piensa que no han acertado de pronto el desconocimiento, de pronto sí han dejado cuentear de muchos empresarios y les han vendido falsas imágenes de personas que de pronto ya no estaban capacitadas o que habían pasado su cuarto de hora, como en el caso de Maturana o en el mismo caso de otros técnicos que de pronto han tenido un pasado pero que el presente no es el mismo. Pero yo pienso que en la escogencia, independientemente, pues no por los resultados que se estén dando ahora, lo ha demostrado en los últimos años, Hubert Boder es un hombre que ha demostrado con trabajo que es capaz de sacar equipos con nóminas no muy bollantes, de presentar unos buenos equipos y dejar una base en los equipos para que es lo que más nos conviene. Ya pretender tener equipos de talla con jugadores y pretender pelear con un nacional, con un millonario, donde se hacen unas inversiones muy grandes, es complicado. Pero yo pienso que con trabajo y con tratar de tener un proceso con jugadores, eso sí que no nos lo vendan apenas aparezcan dos o tres jugadores, yo pienso que somos capaces de volver a revivir ciertas épocas. ¿Vio el partido de ayer? Sí, me lo vi, claro. Ante Bucaramanga. El primer tiempo costó, el equipo arrancó incómodo, Bucaramanga como era entendible venía de perder, estrenaba a jugadores, cuerpo técnico, en la tribuna más de 20.000, comenzó poniendo las condiciones Bucaramanga, comenzó ganando el partido, John Pérez marca un bonito gol, el once Caldas reacciona, mejor segundo tiempo, controla el partido y como que no termina como con esas afugias o esas angustias de un equipo que lo somete, sino que termina controlando el partido, porque el técnico me parece, Guillermo, que en el segundo tiempo replanteó para jugar mejor y para ganar los tres puntos. Es cierto, el once Caldas nunca se vio acorralado, a mí me parece que con un trabajo bueno, se ve el trabajo del técnico, un trabajo táctico en defensa muy aceptable, sabiendo contragolpear, desafortunadamente pronto no se aprovecharon dos o tres ocasiones que tuvieron, pero sí fue un equipo que se le veía el trabajo, se le vio, incluso me gustó ayer más el equipo que en el primer partido, porque era en condición de visitante y uno veía el equipo como más tranquilo, aquí de pronto lo vi más apuradito. De esa materia prima le quería referir para ir a la pausa a Guillermo y es que me gustó lo de Joseph Cabrera, dos partidos, dos goles, mire cómo ha cambiado Farías, ya le llegamos la pelota, llega a zona de gol y marca tantos importantes, en zona defensiva hay falencias, pero yo creo que el técnico como que va encontrando el once ideal. Sí, es cierto, y se ven jugadores muy interesantes como usted mismo lo dice, un jugador como Cabrera que en realidad avizora cosas muy interesantes, no entiende uno cómo lo dejó salir América, es un volante creativo moderno con mucha dinámica y eso es muy importante y lo que usted dice, es cierto, lo de Farías adelante se ve otro Farías distinto, con mucha presencia y eso alienta a uno como hincha para querer apoyar el equipo. ¿El jueves en fútbol entonces a las 6 de la tarde frente al Pasto? Si Dios no lo permite, allá estaremos. Estaremos en el partido, también las cámaras de Deporteando TV, luego del compromiso con las reacciones del partido 11 Caldas Deportivo Pasto. Una pequeña pausa y con este espectacular invitado ya venimos a hablar del fútbol aficionado. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A número 23B122 teléfono 887-5120 Yo tengo pasión por mi trabajo. Yo tengo pasión por emprender. Yo tengo pasión por el campo. Yo tengo pasión por el deporte. Yo tengo pasión por la vida. Yo tengo pasión por Risaralda. Por eso, los invito a que depositen su voto de confianza marcando U-101 a la Cámara de Representantes. Pasión por Risaralda. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda secretos de un verdadero ron de altura aguas manantiales ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Inigualables atardeceres Arquitectura tradicional e innovadora Mágicas experiencias con sabores del mundo Capital de grandes eventos Calidad de vida Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia Manizales Más oportunidades Vota así a la Cámara de Representantes 1. Identifica el tarjetón para votar a la Cámara de Representantes 2. Ubica el logo del partido Cambio Radical 3. Marca el logo del partido 4. Marca el número 105 Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda La capital de la La capital de la La capital de la La capital de la La mejor premiación de la zona metropolitana inclusive me atrevería a decir que la Copa Ciudad Pereira y otros torneos regionales más se viene el torneo de Villamaría el próximo mes de marzo Guillermo Sí, Rosbel nos aprestamos ya a jugar una versión más la versión 15 la quinceañera de la Copa Ciudad Villamaría como usted lo decía es el torneo mejor pago del fútbol aficionado en Colombia y en su parte técnica yo pienso que también es uno de los torneos interesantes esa parte sí es más subjetiva decir si es el mejor o no mejor torneo del país eso es muy difícil es uno de los muy buenos torneos en la premiación sí estamos seguros que somos el mejor torneo en premiación y arrancamos y Dios presta la vida el próximo 24 de marzo un sábado a las 3 de la tarde con desfilo inaugural Qué bueno qué novedades hay qué equipos de pronto nuevos ha invitado A ver se apresta a participar pues hay una solicitud de un cupo de parte de la Universidad de Caldas que nunca ha participado en torneos locales solamente juegan los universitarios están solicitando cupo también hay una solicitud de un equipo que quiere patrocinar la liga y el departamento de San Andrés y Providencia ellos quieren traer un equipo sub 20 para participar en el torneo de Villa María y con miras a ir haciendo procesos ya que en la isla no tienen la posibilidad de darle roce a estos jugadores entonces quieren participar en un torneo acá en el interior del país gracias a Miguel Rada que hizo la petición que fuera acá van a traer van a hospedar en Villa María a estos jugadores y la idea es que siguen el proceso para la Copa de la Patria y ya el año entrante incursionar en el torneo nacional sub 20 Usted presta la cancha del Polideportivo Villa María para la Copa de la Patria para torneos juveniles infantiles no hay celos pero nos contaba que de pronto va a haber alguna refacción o el cambio de la cancha del textil de la concha sintética ¿por qué? a ver se le han notado unas fallas a la cancha vinieron los fabricantes tanto de la cancha como del mismo césped que son unos argentinos observaron la cancha y van a hacer unos cambios de unos tramos y van a echar un material para afianzar la parte que está buena pero previendo que no se siga con este año porque no sufre un desgaste normal sino que se zafa la fibra completa entonces ya vinieron desde la misma empresa como le digo y van a empezar esas refacciones ahora en la primera semana de marzo ¿cuánto demoraría? ¿no afectaría ningún torneo? no nosotros si vamos a arrancar el torneo de mayores de 45 años ese arranca en 15 días pero se para nomás una semanita y ya queda lista es una sola semana en la que se hacen esas reparaciones ¿cómo va el exitoso torneo sub 35 que está llegando ya a su final? el torneo para mayores de 35 tiene las dos semifinales esta semana el próximo domingo a las 11 de la mañana estarán enfrentándose el equipo de la universidad y el equipo de la 33 VIP y a la una de la tarde estará jugando el equipo de Mave contra el equipo de Vidrial 1 esas son las dos semifinales y ya a los 8 días siguientes estaremos jugando la gran final para estos torneos Guillermo obviamente que se cuenta con el apoyo financiero de entidades estatales privadas ¿quiénes subvencionan el torneo? a ver el torneo en la copa élite son la alcaldía de Villamaría y Acuamana los que se apersonan del torneo en la parte financiera sobre todo en el apoyo y en los torneos de mayores de 45 y niños también son la administración en el torneo de mayores de 35 tenemos el apoyo de Acuamaná y de Cacharrería Los Petetes que bueno Guillermo comparte la iniciativa ahora por ejemplo de lo que van a hacer la cancha de Aranjuez ampliarla hacer el estadio para el fútbol aficionado en la Baja Suiza la refacción a la cancha del sector del bosque si si el alcalde el alcalde ha emprendido una campaña buena y es hacerle unas reparaciones a las canchas de fútbol y mejorar los escenarios deportivos yo si ahí discripo un poquito y se le ha hecho caer en cuenta pronto al alcalde al secretario del deporte que por favor piensen en hacer escenarios acordes para jugar torneos nacionales y para jugar un buen fútbol porque es que desafortunadamente la cancha de Aranjuez quedó muy pequeña entonces no da la posibilidad de tener torneos nacionales o torneos de élite y el estadio del fútbol aficionado que se va a hacer en la Baja Suiza si bien es cierto va a quedar muy completo porque va a quedar con caberinos graderías y una pista atlética no es menos cierto que la cancha va a quedar muy reducida va a quedar una cancha de 90 metros por 45 yo pienso que 90 de largo es una medida muy aceptable pero los 45 de anchos siendo unas medidas de carácter nacional aceptadas por Di Fútbol el mismo Di Fútbol no manda torneos a canchas de 45 metros de ancho entonces pienso que ahí se puede fallar un poquito ojalá tuvieran la posibilidad de ampliarla al menos dejarla siquiera de 50 metros pero no hay esa posibilidad parece y lo dice una autoridad en el fútbol aficionado como Guillermo Arias ¿cómo anda escenarios a propósito Villamaría y Manizales en el tema de canchas para el fútbol? pues a ver yo pienso que lo ideal en Manizales yo pienso que ya que echa las tres canchitas sintéticas que se piensan hacer que son la de la Baja Suiza yo pienso que ya más que eso es hacer unas dos o tres canchas en tierra y ojalá reglamentarias que tengan siquiera de 90 metros de ancho por 60 de ancho o si se puede más 68 como deben ser y 105 que son las medidas ideales para jugar al fútbol esa es la única solicitud que yo le haría al alcalde y a la administración municipal que por favor piensen en más canchas porque es imposible acoger la cantidad de partidos que se presentan un fin de semana para jugar en Manizales y por eso es que aquí no hay continuidad en los procesos en los clubes no tienen la forma de jugar cada ocho días porque lo son insuficientes los escenarios y las canchas de fútbol para la cantidad de equipos que hay en Manizales eso es una buena lectura y hay que dar espacio sobre todo a los jóvenes Guillermo con respecto a las canchas ¿le gusta que esto se modernice que ya no sean naturales sino sintéticas? a ver por la topografía de Manizales por el clima de Manizales lo ideal si es cancha sintética nosotros acá en Grama Natural no nos dan las canchas porque el clima de Manizales es frío siempre nos llueve mucho y usted sabe que las gramas naturales aguantan uno o dos partidos y si estamos en invierno no aguantan es nada y los terraplenes pues hombre se vuelven muy difíciles canchas muy difíciles para practicar hacer la práctica del fútbol y en invierno más en cambio se ha demostrado que con las canchas sintéticas uno tiene un uso en ellas muy interesante pueden caer los aguaceros que caigan y se pueden jugar los partidos eso es una gran ventaja yo sí soy partidario de las canchas sintéticas a ustedes muchísimas gracias por difundir el fútbol aficionado muchísimas gracias Guillermo Arias que gran invitado hemos tenido en la tarde de hoy en esta jornada de Deporteando TV a nombre de el candidato a la cámara 105 el centro democrático al médico Jorge Luis Ramírez Miguel Antonio Rada ex once caldista hombre vigente en la parte deportiva Guillermo Arias un gran líder del tema también de la mente deportiva y el próximo programa lo prometemos hacerlo en Villa María en el epicentro del fútbol de la zona metropolitana con el torneo de Villa María y por supuesto con la querida gente de este lindo municipio caldense muchas gracias por la atención prestada hasta otra oportunidad chao